Vamos con la información, tremenda persecución provocó David Cepeda en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México donde fue desesperadamente buscado por los reporteros debido a su prisa por ingresar a una de las salas alcanzando solamente a rechazar cualquier vínculo con algún personaje gay, no de momento por ahora no, reviró escuetamente al ser cuestionados y viendo a su compañero de la obra divorciémonos mi amor vestido de mujer se le antojaría ser lo propio, otro tema que negó Cepeda fue besar a uno de los compañeros de escena pues el script no lo marca ni lo dicta No se me antoja la verdad mi personaje no lo requiere, David desmintió que entre los actores de esta puesta en escena existan rivalidades como se ha comentado recientemente El pasado 10 de octubre fue una fecha de sentimientos encontrados para Gloria Trevi, ese día pero de 1999 dio a luz en Brasil a Ana Dalai, hija también del productor musical Estrello Andrade quien murió por circunstancias aún no aclaradas por la justicia brasileña y mexicana El pasado sábado, día en el que Ana cumpliría 16 años, fans de la cantante postearon la única fotografía que existe de Trevi al lado de su hija que encargaba amorosamente El cielo se pinta de colores y se pone de fiesta, hoy Ana Dalai está cumpliendo 16 años, Gloria Trevi te queremos, escribió uno de sus fanáticos Así es, un día muy especial, mi ruta de estrellas, mi ángel, mi amor inmortal, por ella vivo y por ella me iré en paz, respondió Gloria Trevi La Wanders Lovers le respondió a Juan Carlos Casasola quien había revelado que Lovers provenía de los Barrios Bajos del DF y se la pasa opinando del pleito con Radamés Si no le parece al señor no es mi problema, Radamés toda la vida ha dicho que soy el amor de su vida y si Radamés dice eso yo no sé que le importa a Casasola Él nada más habla porque tiene hocico pero realmente se debería de preocupar más por su vida que por la de nosotros Me molesta que opine porque habla de más y opina ofendiendo y discriminando ¿Qué tal? Hasta aquí la información, dejen un comentario, suscríbanse al canal, compartan este video ¿Quieres tener la información al momento? Síguenos en Facebook como Alejandro Z Show o Alejandro Z Radio Dale like, dale me gusta a la página y estarás informado al momento O bien, ¿tienes Twitter? Sígueme en Alejandro Z Radio, dame follow y yo también te daré follow Así que agréganos a esa red social O bien, suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante Alejandro Z Radio, una red de información de espectáculos